De ahí, en puente sobre hombros, voy a mantener isométrico tres segunditos, bien arriba la otra flexionada, glúteo arriba, mantengo tres segundos, cambio y lo hago tres veces con cada pierna, ahí me ven, sí, perfecto, bien arriba, Rebeca. A ver, flexiona esta delante, esta delante, mira, esta aquí y esta aquí, y esta es la que se va arriba, ¿vale? Y trabaja esta, eso es, esta arriba, flexionada y trabaja el autor de esta, eso es, ahí está, eso es, dos segunditos, ¿lo tienes, Cati? Ahí, según estás, esta arriba y trabaja esta, esta se apoya, esta arriba. 8 a la altura del pecho, 8 arriba, muy bien, muy bien, extensión de codos continuamente, sí, tres frontales, tres de un perfil y tres de otro, nueve, eso es una serie, lo repito dos veces, ¿vale? Buena. Los conos, por favor, de cinco y uno de cuatro, hay un balón que todavía no vamos a usar, la fila tiene que ser hacia atrás del conito, doble, skipping cortito y vuelvo a repetir, uno, dos, skipping, solo dos repeticiones, puedo hablar, ¿eh? Dale vida al ejercicio, slalom, voy fuera, dentro y sal. Bien, listo, nos recuperamos ahí, las compañeras de los costados me van a dar un pase, dale, rápido los pies, y ahí, bien, última, cuate, cualquiera disparamos, ese, siempre atenta, bien, ahí, y aquí, buenas manos, cambio, ahí. Ahí, esa es, buenas manos, dos, bien, esa es, buen recurso. Tente aquí, justo para eso, con tu alcance puedes ir acá, con tu alcance puedes ir aquí, puedes ir acá, o puedes usar, juega con la apertura de tus pies. Primera, movilidad adentro, ritmo de verdad, un toque, listas, uno, 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 cinco, puedes girarlo, oh, te lo robo. Vale, brinca verdes. Dos toques, hey, Kim, a defender verdes, va, vamos, buenos días, voy despertando. Después del pase reubico. Áltate a la quinta. Ahí. Defiende azul, vale, dos toques, ¿eh? ¿Puemos cuento portera? Sí, portera, para ser un apoyo, sépárate, générate espacio. Tres, cuatro, cinco, puedes, seis, qué buena María, uno, dos, defiende rojo, que se acaba. Está demostrado, jugáis mejor a un toque que a dos.